¿Qué tal mis chiquimamis? Bienvenidas una vez más. El maquillaje de hoy pues es este que traigo puesto. Es un maquillaje bastante diferente a lo que yo les traigo normalmente, ya que siempre me enfoco muchísimo en los ojos, en maquillajes en combinaciones de colores, en técnicas de maquillajes ahumados con color, pero en esta ocasión quiero compartirles este maquillaje. Este maquillaje es para todas aquellas mis chiquimamis que bueno, les gusta el color, pero no precisamente para llevarlo en los ojos. Y pues esta es una opción en donde te explico cómo hacer un maquillaje para cuando vas a utilizar algún color de labios que es bastante intenso. Este maquillaje también le llaman en Old Hollywood, ya que es un maquillaje bastante clásico, bastante elegante y todo depende del color de los labios con el que te lo pongas. Y el día de hoy te tengo tres opciones de labiales porque tú lo pediste y porque quiero darte sugerencias. Muchas veces tienes pensado algún maquillaje y no sabes con qué color de labios se te va a ver bien. El día de hoy la técnica con la que vamos en los ojos te va a ayudar a aplicar cualquier tono de color intenso. Y bueno, esta es solamente una propuesta de los tonos que te tengo para los labios y si quieres saber cómo lograr este maquillaje, bueno, te invito a que te quedes para que veas las sugerencias del día de hoy. Como siempre vamos a comenzar con una prebase. Yo ya preparé mi ojo con mi Too Faced Shadow Insurance por todo el párpado. Esto va a evitar que las sombras se me corran. Ahora lo que voy a hacer es tomar una brochita regular, como una lengua de gato. Voy a tomar esta sombra de Wet n Wild que se llama Creme Brulee y es solamente una sombra del color de mi tono de piel. Lo voy a pasar por todo el párpado. Esto va a sellar esa prebase que apliqué previamente y va a hacer que las sombras se difuminen con mayor facilidad. El día de hoy voy a estar trabajando con la paletita de Urban Decay, la Naked Smoky. Y voy a estar utilizando el primer color que se llama Thirteen. Este que es un color beige. Lo voy a utilizar como iluminador con la misma brochita que apliqué previamente. Esta la voy a aplicar solamente por debajo del arco de la ceja. De aquí del arco hacia afuera. Al igual que lo voy a aplicar en la parte del párpado móvil. Con una brochita bien esponjadita, esta es la de BH Cosmetics, voy a tomar el siguiente color. Este va a ser el color Combust y es el que me va a servir como color de transición. El que voy a aplicar un poquito arriba de la cuenca del ojo y lo voy a difuminar muy bien. Voy a hacer movimientos del parabrisas de un lado hacia otro y dando movimientos circulares para ayudarme a difuminar el color con el iluminador. Ahora voy a tomar una brochita para difuminar. Esta es la MAC 222 y es para difuminar pero está un poco más pequeña, un poco más compacta. Voy a tomar el siguiente color, este se llama Whisky y es también de la misma paleta. Es un café medio o de medio oscuro. Voy a tomar solamente un poquito y este lo voy a poner en la cuenca del ojo. Voy a comenzar de aquí hacia afuera y de ahí lo voy a subir en la cuenca y lo voy a difuminar con mi color de transición. Voy a utilizar otra brochita para difuminar pero esta es sintética y es todavía un poco más pequeña. Voy a utilizar ese mismo color café medio para delinear la línea de las pestañas inferiores. Y ahumar un poquito el ojo y lo voy a ir conectando con el color que apliqué previamente en la cuenca que es el mismo. Pero si te fijas aquí agarra un poco más intenso porque la brocha es más pequeña y las cerdas están un poco más comprimidas. Y ahora lo que vamos a hacer que es la estrella de este maquillaje es un delineado Cat Eye. Yo voy a estar utilizando este delineador en gel, este es el de Maybelline y es el Maybelline Eye Studio. Y este está un poquito menos cremoso así que también lo voy a mezclar con este que es el Black Track de MAC. Voy a estar utilizando esta brochita biselada o angulada, bastante delgadita y con ella voy a crear el delineado Cat Eye. Una vez que ya más o menos le di forma de la parte exterior, ahora voy a tomar un delineador líquido que tenga de preferencia pues la brochita bien finita porque con esta voy a marcar lo que sería la colita. Que me quede una colita súper fina. Para que haya un poquito de luz en el maquillaje voy a utilizar este color de aquí, este se llama High y lo voy a tomar con una brochita bastante chiquita, esta es en forma de lápiz y venía con la paletita y con esta voy a aplicar esa sombra en el área del lagrimal. La voy a juntar un poquito aquí pero no voy a subir este mucho aquí, solamente me voy a mantener aquí en el lagrimal. Lo siguiente que voy a hacer es tomar un delineador negro, tú puedes utilizar el que tú quieras y con él voy a delinear la línea de agua, esto es súper importante. Lo que voy a hacer ahora es aplicar pestañas postizas, voy a enchinar mis pestañas y las pestañas que voy a utilizar el día de hoy son de la marca Stardel Lash, es una marca súper comercial, estas son las 47. Esta pestaña lo que nos va a dar es solamente un poco más de longitud de nuestras pestañas. Yo tengo mis pestañas bastante chiquitas, así que estas son muy naturales pero hacen ver tus pestañas más largas. Voy a aplicar esto y en un momento regreso contigo. Y bueno chicas, así ya apliqué mi pestaña postiza, algo súper natural, si te fijas solamente me dio más longitud en las pestañas, ni siquiera más volumen. Para terminar con los ojos voy a aplicar un delineador negro, este es el de Make Up For Ever, es en color negro y con él voy a delinear la línea de agua. Y es así como queda ya terminado el maquillaje de los ojos. Una vez que ya terminamos con el maquillaje de los ojos, ahora sí vamos a enfocarnos en los labios. Para eso te tengo tres opciones de labiales, como ustedes lo pidieron, pues bueno, estoy de regreso con mis tres opciones de labiales. El primero que te tengo el día de hoy es este de la línea de LA Girl de los Matte Flat Finish Pigment Gloss. ¿Alguna otra palabra que le quieran agregar aquí? Está bastante largo este nombre. Este color es el Obsess. Y es un color como naranjita, rojizo, con un toquecito ligerito, ligerito de rosita. Así que no se ve ni rojo, ni naranja, ni rosa. El segundo también es de esa misma línea y es este. Este labial me recuerda, o este tono más bien, me recuerda muchísimo a mi mamá. A ella le gustan este tipo de tonos. Aquí en mi mano se ve más morado. Este color se llama Timeless. Pero es como un color fucsia, con un toquecito muy pequeño de morado. Y pues ya lo viste, el último que te tengo es este. Este es un Velvet Matte Lip Pencil. Es de la línea de NARS. Y el color se llama Cruella. Este último viene en este. Aquí es un regalito que te das afuera. Cada que tú cumples años te dan un regalito. Este dice Happy Birthday One Year Boulder. Boulder significa así como más intenso. Y bueno, los voy a aplicar en el mismo orden que se los acabo de presentar. Así que comenzamos. Y bueno chicas, ¿qué les parecieron? Estas tres opciones de labiales. Todas son iguales de bonitas. Me encantaron las tres. Así que con este tipo de labiales o tonos, tengo algunas sugerencias. La número uno es que tu base esté limpia. Limpia a que el corrector trates de corregir todas esas pequeñas imperfecciones que puedas tener en tu rostro. Para que la atención no se fije en esos pequeños detalles más que nada. Sino que vayan completamente hacia los labios. La otra recomendación que te tengo es que cuando estés utilizando un labial intenso como estos, trates de que el rubor sea lo más natural posible. Es decir, que te mantengas en un bronceador o en un rubor bastante natural como el que estoy utilizando yo el día de hoy. Este es Prim. Si te fijas, es un color que no tiene, que no se inclina ni a los rosas, ni a los morados, ni a los salmón. Es un color neutro. Así que si no tienes un rubor así de natural, te sugiero que te mantengas con el puro bronceador. Trata de positar la menor cantidad de color cuando estés utilizando este tipo de tonos. Ya que puedes retirar la atención del punto principal que es la boca en este caso. El número 3 es que cuando estés utilizando también este tipo de tonos intensos, te recomiendo que siempre apliques una pestaña postiza. Ya que esto va a dar balance entre la boca y los ojos. Porque muchas veces nuestras pestañas no son suficientes. Si te fijas, las pestañas que yo estoy utilizando el día de hoy, a pesar de que son bastante naturales, solamente me dan un poquito de largo. Ya que mis pestañas son bastante cortitas y no le quita la atención una cosa de la otra. Y pues estas serían las recomendaciones que yo te tengo. Este es un maquillaje clásico. Lo puedes utilizar con cualquier ropa. Es un maquillaje que puedes llevar de día y de noche también. Si lo vas a utilizar de noche, te recomiendo unas pestañas un poquitito más dramáticas que estas. Pero igual, si decides quedarte con unas pestañas como estas de naturales, de todos modos se te va a ver súper bien. Porque la atención va nuevamente a los labios. Y bueno chicas, ya para terminar con el video, solamente les voy a decir lo que estoy utilizando en el resto de la cara. El bronceador que estoy utilizando es de mi paletita, de City Color, la Contour FX. Los dos, el bronceador y también el color oscuro para el contorno. El iluminador que estoy utilizando el día de hoy es de MAC y me gusta mucho. Este es el color Belightful y es bastante natural. Lo único que casi no me gusta es que tiene algunas partículas de diamantina un poco más grandes. Y a veces andan ahí volando por el rostro, pero bueno, no me incomoda ya que de lejecitos no se alcanza a ver. Y tengo saluditos. Los saluditos para el día de hoy son para Diana's Nails o Diana's Nails, no sé. Que me dejó un comentario, ¿se acuerdan? En el video que había mandado saluditos, ahí me dejó su comentario pidiéndome saluditos. El siguiente es para Sandy Zaragoza. Un besito para ti chiquita. Y el último es para Jimena Banda. Estos son sus nombres de usuario. Muchísimas gracias. Aquí, si tú eres una persona que quiere que le mandes saluditos, aquí déjamelo en la cajita de los comentarios. Y yo, con mucho gusto, voy a juntar algunos, un ponchecito. Y les voy a mandar saludos en un próximo video. Y bueno, mis chiquimamis, me despido. No sin antes recordarles que le den like al video hasta que el dedito se ponga azul. Quiere decir que tú ya le diste like. Que te suscribas si aún no te has suscrito, ya que YouTube te hace saber cada que yo subo un video nuevo. Así es de que vas a estar al día con todos mis videos. También recordarte que tengo redes sociales de Facebook e Instagram por si quieres ir a visitarme por allá. Muchísimas gracias por pasar a mi canal, por pasar a visitarme, a las nuevas suscriptoras, bienvenidas. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. Les mando muchos besitos y hasta la próxima. Bye. ¿No se me olvidan, Ana? Espero que no. Con este otro color, en el color... Puff. No sé qué color, pero es este de aquí. Muy naturalito. No sé mucho. ¿No?